Música Hola, mi nombre es Ada Carmil, soy de la Institución Ecotiva Nuestra Señora de Cocharcas y soy presidenta de la Coordinadora de Municipios Escolares de Huancayo. Es para mí un honor recibir este premio en homenaje a la mujer y bueno, desde aquí voy a salud a todas las mujeres que trabajan día a día y luchan por salir adelante. Adita, nuestra corresponsal, ha sido ganadora del premio Reina Stoledo, que se le otorga en reconocimiento a su participación y contribución en el desarrollo local, al estar a la cabeza de la Coordinadora de Municipios Escolares, que es una organización de niños, niñas y adolescentes, constituida por todos los municipios escolares de las instituciones educativas de la provincia de Huancayo, así mismo como miembro del Grupo Consejero de Niños, Niñas y Adolescentes de Save the Children en Perú. Música Este reconocimiento hace de que me impulse más para seguir trabajando, promoviendo la defensa de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo que respeten nuestros derechos en todos los medios, en la sociedad, en nuestra institución educativa y que cada día se cultive una mejor sociedad. Música Como mujeres hay que saber valorarnos también, que es muy importante, valorarnos a uno mismo, no solamente las mujeres, solamente servimos para estar en la casa, también superarnos y llegar hasta más allá, más triunfos y superarnos cada día más. Música También desde nuestro entorno en el que nos desarrollamos y ser un ejemplo para aquellas personas que se dan por vencidas fácilmente. Lo importante es tener coraje y la fuerza suficiente para afrontar nuestros retos y también de aprender de nuestros fracasos, ya que esto nos lleva por un proceso de cambio y mejora continua y constituyen la base de nuestro futuro, ya que cada día podemos ser mejores seres humanos, construyendo una nación de mujeres y niñas protagonistas del cambio verdadero de nuestra sociedad. Y solo cuando hayas contaminado el último río, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. Música